El Partido Demócrata acaba de recibir un duro revés en Estados Unidos, la administración Biden, y tiene que ver con el tema domínico y de los vecinos de al lado, y de las acusaciones que durante al menos una semana y media recibió el país. Es decir, declaraciones que lograron que distintos líderes de la oposición y el gobierno hicieran causa común. Yo dije que no se podía politizar ese tema. Iba a ser un gran error y me parece que en sentido general el tema no se politizó. Ahora bien, ¿cuál es el error que cometió la administración Biden al darle un apoyo unilateral a los vecinos en detrimento de República Dominicana? Y yo quiero que ustedes reflexionen porque esta es una gran lección de vida que nos puede servir a nosotros como simples entes mortales, porque se trata del imperio, del imperio norteamericano. Señores, es sabido que la estampida de gente que sale de la vecina nación hacia Estados Unidos no es una horda deseada. Por eso la devuelven. Pero sobre todo quisieran manejarse en un marco en el cual simplemente no tuviesen que estar atentos a esa problemática porque repatriar a gente de la vecina nación incurre en una logística que no solo se da el asunto de que cuesta mucho dinero, sino de que hace que el imperio tenga que enfocarse en un problema más. Y ellos no quieren eso. Por eso fue que en última instancia, cuando no se pudo lograr esa coalición que liderada por otro país ocupase dicha nación, a Joe Biden o a la administración demócrata, si a esa misma administración demócrata no se le ocurrió otra idea más brillante que involucrar de mala manera a República Dominicana en este tema. Ya ustedes saben lo que pasó después. Ahora, hay un tema que no se ha dicho y yo lo voy a exponer ante ustedes, porque conlleva un error de ellos a pesar de que son imperio, a pesar de que cuentan con el Pentágono, a pesar de que tienen cerebros al más alto nivel trabajando para mantener la hegemonía de tal imperio. Señores, a ellos se les olvidó que en Estados Unidos la diáspora dominicana es más numerosa que la de la vecina nación y que esa diáspora dominicana, al contar con documentos por la regla, pueden votar. Y que como pueden votar, pueden en efecto tener cierta influencia moderada, pero interesante, en el resultado de unas elecciones. Y al ver la desaprobación de los dominicanos que estaban en las filas del Partido Demócrata y que comenzaron a marcharse para el Partido Republicano, lo que se traducía en votos para este último, también esa realidad electoral hizo que el Partido Demócrata, hizo que Joe Biden le bajara dos a este asunto. Y eso es sumamente interesante de cara a nosotros, porque no solo nos revela o nos comprueba más bien que por más grande que sea el imperio, está dirigido por seres humanos y que esos seres humanos se pueden equivocar, como de hecho se equivocaron políticamente ahora. Entonces, tenemos que tener eso siempre presente. El imperio, el Estado, la nación es dirigido por hombres, por seres humanos, hombres y mujeres. Y el error es algo cónsono a nuestra esencia. Por lo tanto, ellos también se pueden equivocar. Y cometieron un error ahora que comprometió su juego de poder. El dominicano te saca más votos. Pero ustedes comprendieron o descubrieron eso después que habían metido la pata. Por eso ahora la necesidad de ponerse de acuerdo con el Partido Republicano para tratar de dejar ese tema así. ¿Ustedes conocen el error que dice el golpe avisa? Bueno, pues a Joe Biden ese golpe le avisó que el voto dominicano pesa más que el de la vecina nación. Pero también les recordó que el comercio bilateral entre República Dominicana y los gringos pesa mucho más que el comercio que ellos puedan tener con una nación apenas existente en base o en función de Estado. ¿Con quién van a negociar ustedes, hijos míos? ¿Con barbecue? Bueno, aunque ya me dicen que a ese señor lo entrenaron ustedes mismos. Señores, la reacción de los dominicanos en Estados Unidos, a pesar de que hay unos cuantos dominicanos que están cónsonos, ya sean dominicanos que tienen herencia o están emparentados con los vecinos, pero ya dominicanos blancos, de los pocos que haya, y dominicanos que no están emparentados genéticamente con los vecinos de al lado, que son un grupito en total sumados a esos tres perfiles que sí están de acuerdo con la postura original del Partido Demócrata en torno a la propia naturaleza del Estado Dominicano, al cual ven como un Estado, según ellos, artificial. Aunque yo les preguntaría, hermanos míos, ¿cómo es artificial? Todos los estados son una creación artificial porque es un paso que se da a la par con la situación natural en la cual, digamos, convivían las primeras comunidades antes de llegar a la conformación de un Estado. Así que decir que República Dominicana es un Estado artificial, es una articulación totalmente desprovista de lógica y veracidad, porque todos los estados del mundo son de nacimiento y origen artificial. Usted no puede, digamos, desmeritar la base legal de un Estado sobre ese principio, sobre esa lógica, sobre esa premisa. Todos los estados del mundo son una articulación artificial. Pero de ahí pasan al tema del supremacismo aquel. Luego hablan de la opresión hacia los vecinos de al lado y ya luego justificar cualquier maltrato hacia nosotros. Pero nos fuimos así. Nos comenzamos a ir así del Partido Demócrata allá en Estados Unidos. Y le recordamos entonces a dicho partido quién tiene más votos, quién pesa más políticamente. Y hay otra razón, oigan bien, otra razón por la cual nosotros nos salimos de abajo de la patana con este tema. Miren, han corrido las imágenes de los vecinos específicamente en la Embajada Dominicana de New York y los vecinos están protestando. Pero aquí hay una doble transgresión. Ya en sí es criticable que tú vayas a una nación vecina a exigir derechos que deberías exigir más bien en tu país, a tu gobierno y a tus empresarios. Eso es un total desatino. Pero tú ir a un país extranjero, a la embajada del país que es vecino tuyo, a exigir esos derechos es una transgresión doble. Aunque es en Estados Unidos, y lamentablemente muchos aspiran a que por la condición de fuerte hay que dar, bueno, yo no quiero que me den nada. No me interesan las donaciones de otros países. Si un presidente X se las coge, pues amén. Ahora, en este caso, la transgresión es doble. Porque se fueron a Estados Unidos, a New York, y allá ubicaron la Embajada Dominicana y se fueron a hacer protesta para reclamar. Pero bueno, pero en su país, señores, en su país a la gente la incineran alegremente. No importa que sean mujeres. No importa que sean ancianas. Y luego, en una suprema demostración de, digamos, de desdén hacia la dignidad humana, entonces comienzan a celebrar mientras la carne se deshace bajo el baile del fuego. Una mujer y anciana indefensa. Como vi ese video, como me tocó ver ese video, lamentablemente, eso solo lo hacen ustedes. Entonces, ustedes que se irrespetan entre sí, que no tienen, digamos, por lo visto, ese basamento que les hace discernir, digamos, procesar algo tan loable y edificante humanamente como es la naturaleza humana, ustedes que se irrespetan entre ustedes mismos, que se ultrajan los derechos humanos entre ustedes, ustedes van a exigirle ese trato a otro que es su vecino, pero para colmo, en otro país que al menos en teoría no tiene que ver con ese asunto. Porque en primer plano, debería quedar claro, y aquí la comunidad internacional tiene parte de la culpa, porque ya es hora de que en la comunidad internacional, ya sea Canadá, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, o quien sea les diga, señores, el relajo con orden. Esa pobreza de la que ustedes se quejan, diciendo que el colonialismo, etcétera, y todo eso, esa pobreza, tras 200 años y pico de independencia, esa pobreza, en última instancia, el gran culpable son ustedes mismos. Alguien tiene que decirle eso a esa gente, en vez de estar comprándole a los vecinos de al lado el discurso de la victimización. Y al no decirles a ellos la verdad en su cara, lo están pagando muy caro también. Porque, a menos de que quieran hacerse los indiferentes, a menos de que quieran tirarle el problema solamente a República Dominicana, la verdad es que, al final del día, también les afecta a ellos. Pero ese relajito se va a acabar cuando un día le hagan entender a esa sociedad o lo que queda de ella, le hagan entender a los políticos, digamos, su responsabilidad, y a los empresarios convencerlos de que bien pueden hacer dinero en el capitalismo sin necesidad de tener que recurrir al caos. Entonces, cuando eso ocurra, las cosas comenzarán a cambiar en la vecina nación. Pero tiene que venir alguien, en Canadá, en Estados Unidos, en Inglaterra, whenever, whatever, y decirle, miren, dejen de estar victimizándose. Dejen de estar echándole la culpa a los demás. Que Israel duró 2,000 años vagando en todo el globo terráqueo. Y cuando por fin la comunidad internacional hizo un consenso para dotar de una porción de tierra sobre la cual fundar su estado, en 50 años, Israel ya era un país próspero y sólido. Y lo lograron sobre un desierto que no tenía ni de lejos el nivel de riqueza natural que tienen ustedes. Sin embargo, ustedes han terminado por convertir en un desierto aquello, mientras que Israel ha logrado hacer que aquella tierra sea fértil, en un desierto. O sea, que el atraso y el subdesarrollo es mental. Pero no por ser mental, significa que serás sempiterno. Si lo reconoces y eres autocrítico, las cosas pueden comenzar a cambiar. Se necesita que alguien en la comunidad internacional tenga las gónadas para decirle eso a nuestro vecino, para que deje de estar haciendo ese tipo de espectáculos, de exigirle a otro país derechos que ellos para con su gente no tienen, o sea, la sociedad no tienen, lo digo por la manera en que se tratan, y a su vez que sus políticos no cumplen con ese deber. Ese reclamo es un asunto que debe hacerse internamente en esa nación, no aquí y para colmo ir a la Embajada Dominicana en otro país a reclamar esos derechos.